Vamos Capas Ciclón En el invierno La protección Capas Ciclón En el invierno La protección Ya llegó la lluvia Paraguas y Capas Ciclón Verdadera protección Contra la lluvia Capas Ciclón En el invierno La protección Infórmate del distribuidor Más cercano de tu localidad Y recuerda Si no es Ciclón Mejor no Capas Ciclón En el invierno La protección